Eso responde algo muy claro. Quienes atacan o quienes critican ese discurso del presidente Fernández es fundamentalmente la cúpula dirigencial del PLD. Y queda evidenciado que la base del PLD ya no responde a esa cúpula, porque a pesar de que critican el discurso, a pesar de que tratan de denostarlo, vemos como constantemente se produce un éxodo del PLD hacia la fuerza del pueblo. Por lo que es importante e interesante, que se yo, manda hasta que ellos hagan un ejercicio de introspección, que comprendan lo que está sucediendo, porque si aún luego de eso, una diputada hoy ha tomado la decisión de juramentarse progresivamente en la fuerza del pueblo, como tal... ¿Y qué es lo que le están ofreciendo a ustedes? Hembra, no, pero di el nombre, porque hay que dar una primicia aquí. Como otros dirigentes que ya lo han manifestado, de distintas índoles, de distintas jerarquías dentro del partido, evidentemente nos dice que algo anda bien por acá y algo anda mal por allá.